Director de Protección Civil en León, con Salomón Ocampo Mendoza. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arno? Buenas tardes. Un saludo de día a todos. Muchas gracias por atendernos esta llamada. Pues, platicarnos cómo van las cosas después de la tormenta de ayer, allá en la zona sur de León, y si hubo daños también en algunas otras partes, Salomón. Tuvimos una tormenta que se generalizó, estuvo de manera intensa cerca de 20 minutos. Sí tuvimos algunas afectaciones, como caídas de árboles, unas socavaciones a causa del agua en lo que fue Boulevard Delta, y con un colapso de las losas de la barda del panteón que está ahí cercano. Y, bueno, en general, atención también por encharcamientos, diferentes zonas de la ciudad, como ya es conocido por todos ustedes, tuvimos aproximadamente ocho zonas de encharcamiento, donde varió de 30 a 40 centímetros. Que esta agua que llegaba en estas zonas, bueno, al bajar la intensidad de la lluvia, y minutos más tarde, empezó a fluir nuevamente. A desfogarse. ¿Cómo estamos con el tema de los arroyos que luego se asolvan o se llenan de basura? ¿No fue la causa de estos encharcamientos, de esa situación, Salomón? Sí tenemos algunos arrastres en los arroyos. Se han revisado 22 arroyos en el gobierno, en los cuales se les ha estado dando en varias ocasiones, no únicamente de... A ver, pierdo un poco la comunicación, Salomón. ¿Tú me escuchas bien? Sí, ¿cómo me escuchas? Perfecto, ya te escucho. Te estaba escuchando perfectamente, de pronto se perdió. Pero a ver, adelante. Te comentaba de los arroyos, hemos hecho la revisión en 22 cauces, donde se han estado trabajando ya en la mayoría de ellos, haciendo revisiones no nada más en una ocasión, han sido revisiones que se han venido repitiendo también, porque efectivamente encontramos basura, encontramos llantas, encontramos algunas otras situaciones que la misma población pues lo está propiciando el que se contaminen. Por más que se hacen campañas, ¿verdad?, de concientización. ¿Perdón? Por más que se hacen campañas de concientización, se sigue mostrando esta conducta de tirar basura a los arroyos. Así es, sí, nos hace falta una cultura de autoprotección y pues de cuidado también del medio ambiente. Oye, Salomón, leíamos que una persona falleció por electrocución, ¿no?, electrocutado. Sí, fue un joven que fue encontrado en una azotea, aparentemente por electrocución, se encontraba ahí una escalera cerca de este joven y bueno, ya el dictamen legal y de qué fue la condición por la que esta persona falleció, la estará dando propiamente la propiedad. Pero esto es un incidente separado, digamos, no fue por las inundaciones o por derribo de cables, es un incidente, digamos, doméstico. Por un incidente aislado, estaba la persona en la azotea y se encontró una escalera ahí cerca de él y bueno, se presume que esto fue lo que ocasionó el arco y que ocasionó la pérdida de la vida de este joven. Muy bien. En cuestión de las afectaciones, no hemos tenido ni personas lesionadas ni ninguna persona que haya perdido la vida afortunadamente y seguimos atendiendo nosotros los reportes como están llegando cuando se presentan las lluvias. En cuanto tenemos el alertamiento, vamos haciendo nosotros también lo propio, mandando los alertamientos a través de las redes sociales. Ayer lo que se puso terrible fue el tráfico, ¿no? Sí, sí resulta... Domingo a la tarde. Un problema considerable con el encharcamiento y el tráfico que se presenta, que es normal en la ciudad, ya un exceso de vehicular que tenemos, con la complicación de las lluvias, pues bueno, se va haciendo todavía más severo este problema. Oye, déjame preguntarte, aprovechando, ¿habían tomado la precaución en la mañana de derribar este puente en el camino al Faro? Si no, quizás las cosas hubieran estado peor. De hecho, estuvimos monitoreando... Creo que tenemos video de esto, ¿no? Una... Una... ...que teníamos ahí en el arroyo al Faro, la capacidad de los tubos que estaban ahí colocados, pues era menor a la capacidad que podía arrojarnos la obra de toma de la presa de al Faro, que es una presa reguladora. Entonces, en base al análisis técnico que se hizo a través del Comité de Prevención de Inundaciones, se tomó la determinación de hacer el retiro para prevenir alguna situación de riesgo a la población que se encuentra, sobre todo la que está más vulnerable, a las orillas del arroyo. Mal planeada esta obra en su momento, Salomón. Bueno, ahí los buenos en ese tema, pues es la gente de obra pública, que serían quienes tendrían el tema de todo el dato técnico, de cómo se hizo, cómo se pudo haber realizado esta obra, pero en lo que nos corresponde a nosotros, pues sí es... se determinó un grado de riesgo que existía y que, bueno, ya con las lluvias que tenemos ya de manera... No, y justo a tiempo, te diría, porque apenas se acababan de terminar, yo creo, cuando ya estaba amenazando tormenta. Sí, exactamente una hora y media después de que terminamos las obras, ya teníamos escurrimientos considerables por el arroyo y, pues bueno, fue en un buen momento, la decisión se tomó oportunamente. ¿Siguen monitoreando este tipo de situaciones, tanto lugares asolvados o lugares donde los arroyos se pierde su trazo o hay este tipo de obstáculos incluso por obras? Esto es permanente. De hecho, las obras preventivas las tenemos desde los primeros meses del año, donde se empezó a hacer el monitoreo, hacer el recorrido en los diferentes cauces para ver qué obstrucciones teníamos y dónde ya se había hecho un borramiento de... Bueno, bueno, sí. De igual manera, hemos estado notificando a la población que está asentada en zonas que son de riesgo, se les ha estado notificando a través de la Dirección de Protección Civil que son asentamientos, en la mayoría son asentamientos irregulares, que se han colocado a la orilla o prácticamente sobre los cauces de los ríos o arroyos. Muy bien. Salomón, te agradezco mucho el reporte. Entonces, no pasó mayor ese encharcamiento, el fallecido fue por otras causas y, bueno, pues mucha agua la que cayó y eso produjo estos problemas que se desaparecieron. Ahorita ya las situaciones de normalidad. Así es, y estamos esperando todavía que tengamos más agua en estos días donde, bueno, exhortamos a la población a estar pendiente y obviamente también mantener la calma cuando vayamos manejando porque eso nos ha ocasionado también algunos percances automovilísticos. Ahí ves que no se puede llegar rápido como se quisiera y hay que llevársela con calma. Muchas gracias por aceptarnos esta comunicación. Que estés muy bien, Arnaldo. Buenas tardes. Saludos a todos, Victoria. Salomón Ocampo es el director de Protección Civil en el municipio de León. Gracias.